...del internet, nada más y nada menos que el canal del fútbol. Todo listo, se que en 3, 2, 1, ¡exito! Arranca, ya juegan Deportivo Capi versus Acacias en la cancha. Deja pasar muy bien esta oportunidad. Aparece en escena Don Ropero, Don William. Vamos a ver William Gómez, ¡y centro! ¡Cuidado, ahí está! Atentos, no pasó absolutamente nada al cierre. El cuadro Deportivo Capi... Permítanme luego... Con Tutibén. Continúa Tutibén. Esta opción es buena, no hay upside. Solo Ropero. Va Ropero Frita Largo, Ropero, 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 Ropero. ¡Gol, Ropero, Ropero, Gol! ¡De William Gómez, Ropero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Se han despreocupado y se han puesto también un poco ansiosos por marcar ya con el 1, 2, 3 a 0. ¡Sale, sale! Luego de esta, señores, no hay quinto malo, no hay upside, continúa la gente de Capi, atención, llega la quinta, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Termina el compromiso, 5 para Deportivo Capi, 0 para Casas en estos momentos, ganador indiscutible. Hacemos una pequeña...